MÁTES Y FÚTBOL Tu dosis diaria de fútbol americano Con el toque de no-huddle y el análisis que te da una charla de mate De lunes a viernes Disponible en iVoox, YouTube y Spotify Como dos buenos amigos vamos juntos por la vida Hola, 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 que tal a todos Bienvenidos a un nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL El podcast diario que tenemos en la familia de No-Huddle Para hablar acerca de lo que siempre me gusta llamar Como la liga más bonita del mundo La NFL Mi nombre es Agustín Espósito Es un placer estar con todos ustedes en este nuevo episodio de MÁTES Y FÚTBOL Que como siempre vas a tener disponible tanto en Spotify como en iVoox Como también en nuestro canal de YouTube que es No-Huddle OK Y al cual como siempre te voy a pedir que te suscribas Porque más del 50% de la gente que ve nuestros videos No está suscripta a nuestro canal No cuesta nada, es tan solo un clic Y si además prendes la campanita podés estar enterado o enterada De cuando sale cada uno de los episodios de MÁTES Y FÚTBOL O de cualquiera de las otras propuestas que tenemos para vos en esa plataforma Como No-Huddle OK también nos pueden seguir en TikTok y en Twitch Y además estamos en Twitter y en Instagram como arroba NFL No-Huddle Si te gusta nuestro contenido en la descripción de este episodio Vas a poder encontrar los links a Mercado Pago, Paypal o Cafecito No es obligatorio pero tu contribución nos ayuda a seguir creciendo Y a seguir demostrando que somos el medio más grande de fútbol americano en toda Sudamérica Vamos a continuar con los análisis de cada una de las franquicias Sus 5 mejores jugadores de cara a lo que va a ser la temporada 2024 de la NFL Y como arrancamos con la NFC Oeste Ya con una par de sus franquicias ya analizadas Con Arizona y con Los Ángeles Rams Ya con su Top 5 que pueden encontrar en el mismo lugar donde están escuchando este episodio Vamos a pasar a Seattle Seahawks Un equipo del cual, sentándome a armar el Top 5 Me costó dividirlo incluso en tiers, si se quiere En grupos de jugadores Porque tiene jugadores muy talentosos que a lo sumo no han rendido Estadísticamente hablando o no han justificado ese talento con rendimiento dentro del campo de juego Y viceversa, jugadores que tal vez no son muy talentosos Pero que en la ecuación final del equipo terminan siendo totalmente funcionales A lo que quiere Seattle Un Seattle que está en un proceso en el cual reconstruye el equipo O reconstruye por lo menos la idea de equipo Pete Carroll ya no es su entrenador en jefe Está ahí Mike McDonald, el ex entrenador defensivo Ex coordinador defensivo, perdón, de los Baltimore Ravens Pero a su vez Hay varios jugadores ofensivos en esta lista Hubo un par que me llamaron la atención Que van a quedar afuera Que los voy a nombrar ahora por una u otra razón Por juventud o por falta de regularidad Si se quiere Más que nada esto para su mariscal de campo Gino Smith Quien queda afuera de este Top 5 Quedan afuera también por cierta juventud Y por querer ver un poco más dentro del campo de juego Por parte de ellos Devin Wearspoon, Kenneth Walker y Jackson Smith en Jigba Dos jugadores que fueron novatos el año pasado Y uno que ahora está en su tercer año Dos jugadores de segundo año y uno de tercer año Básicamente que quedan afuera de este ranking Recordemos que no estoy incluyendo novatos en este ranking Hemos visto como jugadores seleccionados en la primera ronda Fracasan en la NFL Y hemos visto como Mr. Irrelevance Dentro de esta división Incluso con los San Francisco 49ers Y estoy hablando de vos, Brock Pardy Bueno, se convierten justamente en lo más relevante del equipo Así que hasta no ver novatos dentro del parque No vamos a saber qué tan buenos son a nivel NFL No los incluyo en estos rankings Puesto número 5 para el receptor histórico Que tiene esta franquicia Simplemente está aquí Por un tema de, me parece, respeto a su carrera Si bien nunca bajó su nivel De hecho, si uno analiza la estadística que da Pro Football Reference Que se llama Average Value Básicamente dándote un valor a la temporada del jugador Ha tenido su mejor stretch en los últimos 4 años Así que Tyler Lockett no ha bajado su nivel Va a cumplir 32 años esta temporada Volvió a jugar los 17 partidos de temporada regular En el 2023 En este caso para conseguir 79 recepciones 894 yardas Y 5 anotaciones Hemos visto mejores temporadas de Lockett Sí, Lockett también tiene 32 años Y no es ni siquiera la primera opción Ni la segunda, te diría Hoy Lockett con la llegada de Smith & Schick En cuanto a lo que se refiere a cómo se arma esta ofensiva Ha quedado relegado a una tercera opción dentro de este ataque Un ataque muy interesante que se plantea para hacerlo en la temporada que viene Perdón, con D.K. Metcalf Perdón, Jackson Smith & Schick Y justamente Tyler Lockett Un jugador, la verdad, un velocista En sus mejores momentos Hoy por hoy un corredor de rutas espectacular El puesto número 5 de este ranking es para él Por respeto también a su carrera Una carrera que lo tuvo como campeón de Super Bowl Un jugador extraordinario Un jugador realmente Que imagino en algún momento va a estar en el anillo de honor de los Seattle Seahawks No me animo a decir salón de la fama Pero sí seguramente tendrá alguna condecoración por parte de la franquicia en el futuro Para el puesto número 4 Vamos a ir con un jugador que ha sido renovado recientemente Con este equipo de Seattle Que ha sido movido un poco a lo largo de su carrera Y que me parece que ha encontrado su lugar en el mundo En Seattle Fue al Pro Bowl la temporada pasada Le encontraron la posición para mí En los Giants lo movían para todos lados dentro de la secundaria En Seattle lo hicieron jugar particularmente de safety Y todavía tiene solo 25 años Estoy hablando de Julian Love Quien jugó 12 partidos la temporada pasada Pero en esos 12 partidos logró 4 intercepciones Logró defectar 10 pases Forzó 2 fumbles Recuperó uno de ellos Y terminó la temporada con 123 tacleos totales La segunda mejor marca de su carrera Atrás de su año 2022 Que ya también había sido bueno con los Giants El último año que estuvo en Nueva York Donde terminó con 124 tacles totales ¿Por qué lo pongo a Love aquí? Porque creo que es una parte clave De la defensiva que se viene en Seattle Seahawks Y este puesto número 4 para él No solo es lo que nos ha dado en el pasado Sobre todo en las últimas dos campañas Donde creo que ha jugado el mejor fútbol americano de su carrera Sino también lo que nos puede dar en el futuro En el esquema Mike McDonald Los safeties son extremadamente importantes Y Love toma un protagonismo muy muy interesante Para esta temporada Es también una apuesta a futuro ponerlo aquí en el 4 No es el jugador con la mayor cantidad de reflectores Pero de vuelta lo dije al principio del episodio Este equipo de Seattle tiene un par de estos jugadores Que básicamente no son tal vez Justamente los más reconocidos a nivel de la liga No van a entrar en los top 5 Ni siquiera capaz de algunas posiciones Pero mis criterios son totalmente funcionales A lo que necesita el equipo A lo que pretende el equipo Y por ende los que mejores rinden dentro del campo de juego Y por eso los pongo aquí Puesto número 3 para otro ex jugador de los Giants de Nueva York En este caso Leonard Williams Alguien que ha pasado por las dos franquicias de Nueva York Tanto por los Jets como por los Giants Y que desde la temporada pasada Juega con los Seattle Seahawks Quienes lo han movido bastante dentro de la línea Y quienes para mí le han vuelto a dar una vida a su carrera Leonard Williams no encontraba para mí Desde la temporada de la pandemia en 2020 Donde con los Giants realmente explotó Donde firmó un contrato multianual Incluso después de esa temporada Pero después un poco de la mano Con lo que ha sido una franquicia Una franquicia perdón de los Giants Que no ha logrado mantener una regularidad En casi absolutamente nada En las últimas temporadas Incluyendo la defensiva Que es donde juega Leonard Williams Este cambio a Seattle le vino muy muy bien De hecho Williams termina Con 4 capturas en estos 10 partidos Termina con 41 tackles totales En estos 10 partidos Y algo muy importante para mí En lo que tiene que ver con su carrera en sí Y sobre todo lo que han sido Sus últimas 4 o 5 temporadas Para un lineado defensivo Que va a cumplir 30 años esta campaña Se ha mantenido sano Y eso no es cosa menor En una posición donde las lesiones Bueno, sobre todo en este momento de la carrera Comienzan a afectar La temporada 2020 fue buena La 2021 también lo fue La 2022 fue la baja La del 2023 incluyó este cambio En medio de la temporada Y bueno Creo que en el 2024 Williams puede convertirse en Una de las principales piezas De esta defensa De hecho va a tomar mucho protagonismo Teniendo en cuenta que del otro lado Está Goyemaffe Que es una bestia física Y que también fue pensado Para este ranking De vuelta Seahawks tiene muchos jugadores A los cuales hay que prestarles atención Esta temporada Sobre todo el lado defensivo Ya vamos a continuar Con lo que son los Los dos mejores jugadores De este equipo de los Seahawks Pero antes Tengo una recomendación Para darte Si estás pensando En viajar Al partido En San Pablo El partido En Brasil Entre Green Bay Packers Y Philadelphia Eagles No Jadel Te lleva junto A Magic Travelers Vas a ArrobaMagic.travelers En Instagram Les hablás De nuestra parte Nos mencionás Y vas a tener Descuentos exclusivos En lo que es El armado de tu paquete Para poder ir A ver un partido De la liga De fútbol americano Más importante Del planeta Si no vas a Brasil Pero estás pensando En un viaje A los Estados Unidos En donde Ver un partido De NFL Bueno también ArrobaMagic.travelers Les hablás De nuestra parte Y tenés Descuentos Para Bueno Ver un partido Como siempre me gusta Decir La liga Más bonita Del mundo Ahora sí Para cerrar Los dos Últimos nombres De este top 5 Por parte De los Seattle Seahawks El puesto Número 2 Es alguien Que también Ha firmado Un nuevo contrato Con esta franquicia Es alguien Que ha sido Elegido En el draft Justamente Por este equipo De Seattle Y es alguien Que en sus primeras Dos temporadas Se ha establecido Como un jugador Brillante Como un jugador Que va a ser Ya esta temporada Va a ser bueno Imagino O espero Y creo que Dentro de unos años Va a ser mucho Mejor Es joven Todavía Estoy hablando De Rick Bullen Esquinero Sé que es una posición Difícil Sé que es Complicado Analizar Esquineros A veces Por bueno Ser básicamente La posición De mínima Más difícil De jugar A la defensa Y una de las Posiciones Más difíciles Del juego Yo diría La posición Más difícil Por fuera De la de Mariscal De campo Tuvo un excelente Año de novato Terminó tercero En las votaciones Del novato Defensivo Del año Fue al Pro Bowl El año pasado Si fue a la baja Se perdió dos partidos Incluso por lesión Pero igual Logró interceptar Dos pases Logró Deflectar Once pases Lo cual No es poca Coca cosa En 15 partidos Iniciados Logró 53 Tacleos Lo cual Es casi La totalidad De muchas De las estadísticas Que tuvo En el 2022 Cuando fue Considerado A El novato Defensivo Del año Y fue justamente El altazón De los profesionales Seis intercepciones Tuvo en su campaña De novato Una de ellas Perdón Fue para Para Torjón Un pick six En su carrera Y 63 Tacleos Totales En dos temporadas Bullen se ha convertido En el esquinero Uno De este equipo Y eso habla muy bien De un chico De tan solo 24 años Entonces Para mí Es el segundo mejor Jugador Que tiene este equipo De los hijos Justamente por esto Porque en poco tiempo Ha logrado Demostrar Su valía Y Si bien No era considerado Alguien Que iba a salir alto En el draft De hecho Seattle Lo Lo elige En la quinta Ronda Del draft De la NFL Del draft 2022 De la NFL Bueno Se ha convertido En un titular En esta defensa De vuelta Ustedes Van a ver Los nombres No son los que Van a tirar Los juegos artificiales De este equipo Pero son los que Más van a rendir Y los que Me parece que Más vienen rindiendo Con esta franquicia El puesto número uno Creo que no hay discusiones Es una bestia física Es el receptor uno De este equipo Es alguien Que Llegó con un montón De interrogantes A esta liga En una primera ronda Sin dudarlo A mi criterio Termina saliendo En la segunda ronda Del draft 2019 Y desde entonces No ha hecho más Que hacer arrepentir A los equipos Que han pasado De él En el draft Estoy hablando De DK Metcalf El receptor De este equipo Seattle Seahawks Que a excepción De las temporadas 2019 Y de las temporadas 2021 Su primera y su tercera Temporada En particular La NFL Ha superado Las mil yeras En cada una De estas temporadas Su porcentaje De catch No es tan alto O no es el indicado Para un receptor uno 60.2% Si bien es bueno En líneas generales No es el que Personalmente Buscaría En una primera opción En el ataque Pero hasta ahora DK Metcalf Tiene 372 recepciones 5.332 Yerras Y 43 anotaciones En 5 temporadas Con los Seattle Seahawks Es el jugador Más importante De esta franquicia Es la cara De este equipo De Seattle Seahawks Simplemente Si él no está Seahawks Es un peor equipo Y No solo en el sentido De productividad Sino también En el líder Que se ha convertido DK Metcalf En un poco Este aura Que tiene De darle Un contexto Más físico A un equipo Que se hizo famoso Una década atrás Por jugar físico Y Metcalf Tiene ese ADN Tiene el ADN De Seattle No es una cosa menor Esto No es una cosa menor A mi criterio Además de un jugador Extraordinario Alguien que representa La ciudad Y alguien que Dentro del campo De juego De vuelta Y como dije Al principio De este análisis Le demostró A un montón De gente Que estaban Equivocados Con él Y que podía Ser un receptor De primera ronda Que podía Ganar el dinero De un receptor De primera ronda Y que además Es un jugador Totalmente funcional A lo que requieras De él Si necesitas De él En la zona roja Va a andar bien Si necesitas De él en profundidad Va a andar bien Es un jugador Que no ha perdido Velocidad con los años Lo cual Es increíble Teniendo en cuenta La masa muscular De Metcalf Probablemente El receptor Más grandote Si quieren ponerlo En términos Más peyorativos De toda La NFL Y de vuelta Bestia física Productividad ADN No hay dudas De que Metcalf Es el mejor jugador De los Seattle Seahawks Para repasarlo Rapidito El ranking Tyler Lockett En el 5 Julian Love En el 4 Lohler Williams En el 3 Rick Bullen En el 2 Y Dekei Metcalf En el 1 Hasta aquí Ha llegado El episodio De mates y fútbol Del día La fecha Recordá que este Y todos Los episodios De mates y fútbol Los podés encontrar Tanto en Spotify Como en iVox Como también En nuestro canal De YouTube Que es NoHuddleOK De la misma manera Nos encontrás en TikTok Y en Twitch Y además Estamos en Twitter Y en Instagram Como Arroba NFL NoHuddle Si te gusta Nuestro contenido En la descripción De este episodio Vas a poder encontrar Los links A Mercado Pago PayPal O Cafecito No es obligatorio Pero tu contribución Nos ayuda A seguir creciendo Y a seguir demostrando Que somos El medio Más Grande De fútbol americano En toda Sudamérica Mi nombre es Agustín Esposito Nos encontramos mañana Para seguir hablando De la liga Más bonita Del mundo Un abrazo grande Para todos Chau chau Mi nombre es Agustín ¡Ahhh!